La historia de Matías Gómez Ya no doy más, amigo No entiendo cómo puede pasarle esto a ella Que esta buena persona Estuvo por ese maldito cerdo Tienes que atrancanzarte, hermano Tú sabes que la venganza nos hará salir adelante Tenemos que ir a por él Y no vamos a parar Hasta verlo por él en la maldita cárcel ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Porque sos un boludo ¡Corten, corten! ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Qué haces? No, 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 como hace Fraschela Queda buenísimo Estamos en una escena dramática La más dramática de la serie Sí, bueno, pero me pareció que como que rompió un poco el hielo Leé el guión, boludo, leé el guión Decí lo que hice en el guión y listo No inventes nada, no inventes, boludo Leé lo que está en el guión, ya está Dale, así nos vamos ¿Sí? Por favor, te lo pido Hay gente llorando de los dos lados Dale, vamos Vos no te rías Vamos de vuelta Sonido Guau Intensidad Aguerrido Humano Per cápita Humor Amargura Amor Vení Acompáñame Ver Escenas Aquí estás No puedo creer lo que me has hecho Perdóname Yo te lo puedo explicar, Lucía Locastor ¿Qué más vas a decir? ¿Cómo vas a avisarme ahora? Tantos años, amor Tanto daño ¿Qué nos ha pasado? Es que Corte, corte, corte ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces? Como Curly No te rías, amor, boludo Como Curly Tiene que ver Curly ahora Tiene los tres chiflados Es una escena dramática No, pará Bueno, estudo Bueno, bueno, bueno Pero es un chistecito Es el gag clásico de Curly Agradecí que te pego con esto y no te pego con la mano Vamos con otra toma, por favor A ver, dejalo ahí, dejalo, dale ¿Cómo te de brillo? ¿Ese es el de Juegue de Trapo? ¿Ese es el de Juegue de Trapo? ¿Juegue de Trapo? Sí, boludo Ese es el de Juegue de Trapo ¿Cómo andás, chabón? ¿Cómo andás, maldito? ¿Qué onda Juegue de Trapo? ¿Cuándo es el de Juegue de Trapo? No sé ¿Cómo andás? No sé porque no soy de Juegue de Trapo Conozco a los chicos, pero estuve una vez, dos veces ¡Ese es el de Juegue de Trapo, papá! ¡Juegue de Trapo! ¡Baldo! No, no, no ¡Boludo! La medallita es Juegue de Trapo, boludo ¿Aquí es una foto? ¡Vamos, sacá foto! ¡Foto, foto! Lo que pasa es que yo no soy, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí, boludo, buenísimo! Mi hermano, pará, tío ¡Boludo! ¡Ey, me pongo la remera, yo la remera del hermano, boludo, se pona! ¡Sí, boludo, dale! ¡Me voy la banda, dale! ¡Vale, boludo! ¡Milá las zapatillas, boludo! ¡La zapatilla! ¡Las zapatillas de Juegue de Trapo! ¡Muévete! ¡Muévete, S Mueque! ¡Mueve, esa, jo! ¡Los papá ne mató! ¡Pá eso, Pablo! ¡Muel santo! Al principio me parecía divertido, me relajaba, estaba tranquilo Mis amigos me decían que la deje Pero yo sentí que la controlaba Un día fue una, al otro día fueron dos, tres, cuatro No podía parar Perdí el trabajo, la familia, perdí todo Hacerte la paja no te hace moderno y libre Te hace débil y esclavo Llama al 0800 ni una pajita más Pajeros Anónimos, te podemos dar una mano Amigo, tenemos que encontrar esta carta Esa carta es la evidencia para terminar con ese maldito cerdo Gracias por estar aquí conmigo Siempre estaré contigo amigo, siempre estaré contigo Ahora busquemos la evidencia y encerremos a ese maldito en la cárcel para siempre Así va a ser Voy a buscar la carta Busca Quizá por aquí está No la encuentro amigo No la encuentro ¡Adentro! ¿Qué haces? Bueno, pero como Franchella si queda buenísimo ¿Qué Franchella queda buenísimo? Es un gábido, zampado Pero acabá la escena, idiota ¿Está bien lo que puedo hacer? Me da un tipo de aceleritos y me meto así ¿Qué? ¡Ey! ¡Para! 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 Bueno, lamentablemente llegamos al final de esta maravillosa historia que tenía de protagonista a Matías Gómez un actor único, dramático pero que nos demostró que realmente la comedia le da por las venas Así que nos vemos la semana que viene con un secretito de Adrián Herrera el actor que quería ser perro Sí, así como lo escuchan Los quiero mucho Nos vemos la semana que viene ¡Golte! Gracias chicos, gracias Lo único que me parece que faltó una planta ¿Había un ficus a la derecha o no? Estás fresco ¿no? Está divino Che, qué bien que estás Estás re chulca ahí Estoy..desemamorada de... No, me digan nada Compartilo, 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 compartilo Compat, compat, compat Compartilo, 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 compartilo compartilo ¿Me voy para allá? No, para acá ¡Mirá! ¡qué fuerte! Esto es la parte del medio de Teres pero solo con palabras Acción ¡Wow! ¡Ay me encantó! ¡Estoy! ¡El final! ¡No!